hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre esto va pillando ya color te le veo venga y luego ya te le ve aquí muy buena pinta este año muy contentos por lo que estoy viendo muy paro muy en condiciones esto de aquí no tienen mancha ninguno vamos mañana ya como digo otra horneada de pan vamos a otra horneada para la bola era y vamos a ver truco para que la hembra ceba los pájaros escucharme bien truco de ceba muchos se mueren no le dan de comer porque no le dan de comer mirad a la bideña este truco es muy cortito me lo enseño pago como paco como me lo enseño y es verdad lleva toda la razón del mundo y esté en una explicación escucharme bien porque tenga que este truco más vale que quería menos una pareja o cría menos una hembra sola pues mira aquí os voy a poner un ejemplo mira pisiones día 30 lo ve que tiene una v es de por qué se va a quedar ya aplicaré los criterios mira que ha pasado le quita al macho eso la prueba mira porque le dan de comer cuando le quita al macho por mirar mirar o lo veo lo vaya a ver no lo voy a coger lo voy a ver mirar mira está por ejemplo está está para el día 30 mala madre porque mala madre pues os voy a explicar por qué porque cuando tú coge le vea en nido la hembra se queda en el nido y el macho le da de comer solo sale una bardilla con lo cual mucha se queda en el nido y no sale cuatro o quitarle el macho ponerle una rejilla de separación le ponemos una rejilla de separación y separar el macho de la hembra la hembra poner la viscocera y también a comer todo yo no me lo quería hasta que lo ha probado fácil no estoy vendiendo no estoy vendiendo ningún producto se vengan a probarlo mirar obviamente os gusta que estén los dos comiendo que por cierto él ha metido una tarasca buena está van a ser el segundo niño ya el segundo no y ya hay que clasificar cuando se queda cuando fue bueno cuando malo cuando todo mira hembra sola que es lo que pasa que la hembra se tiene que salir más veces porque le tiene que comer y al salir de comer instintivamente lo de como los pichones por esto me lo dio para cocobo yo le cerré una y le quité el macho el macho está ahí está el macho y pisando todas que de ahí saco los huevos y ya está que están todos ahí liados está ahí todos comiendo y ya está está haciendo huevos lo veo no se pone ahí le pone en el nido y todo que tenía que hacer pojo de ala en brazola tú de ala en brazola mira otro ejemplo joven ya este ejemplo y voy a enseñar otro más vale mira este ejemplo este tenía el macho esta pareja tenía el macho el macho es espectacular miren uno de los mejores esto es amarillo marfil a la blanca que hemos cogido le empezó vamos a matar pichones que eran seis hermanos mató tres que quité el macho de la hembra sola porque no comía mira la hembra como quería los pichones mira mira qué calidad mira qué pichones de amarillo la blanca la cola para hacer niños lo tuve que hacer para corriendo pero normal han sobrevivido y la mirada que pichones ya me lo usted de este año en los concursos me lo voy a decir es el macho allí la hembra sola me la ha criado todos 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 los suyos a ir a la pareja pero la hembra ahí lo mismo pareja cuando estaba sola la hembra me quería una alta una talega de pichones con la pareja pues no porque qué es lo que pasa que cuando está la hembra me tiene el niño el macho vale de comer y no atiende a la cría con lo cual si no le da de comer quitarle el macho directo y la hembra instintivamente se sale mira voy a poner un ejemplo ahora voy a poner otro ejemplo mira tengo esta pared aquí lo veis esta tiene los pichones de esas dos que no me valen porque prefiero tener crías voy a mirar lo voy a ver mañana mira lo veis que no le dan de comer pues mira obvio con un ejemplo directo como es en la clara como el mormacho que espectacular es un tanque es un tanque como el macho el hombro es que estoy jodido del hombro eh jodido 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 como el mormacho aquí en brazola dejamos los pichones en el centro me gusta dejarla en el centro por qué ahora lo voy a ver por qué pues cabe que zarta ve instintivamente los pichones pichones en el centro ahí ahora le ponemos la bizcocherita esta ahora voy para allá que me están llamando como siempre y ahí y en brazola veréis como ahora quería los pichones de donde comer jodí vamos a quitar el cocinado o bueno señores este es uno de los mejores trucos que aprendió este año uno de los mejores no voy a decir el mejor pero uno de los mejores espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí uno de los trucos para que la hembra es críen solas pues hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego